y buenos días redentes, buenos días a todo el pueblo en general, a la diáspora, a todos los que siguen en esta plataforma al filo de la democracia, le vamos a tratar los temas que están leccionando la hostialidad en la vía nacional, unos delincuentes, vándalos, pero yo quiero saber dónde está la seguridad de este país, dónde está la seguridad de este país, por dónde entran esa gente, le estoy hablando de todas las atrocidades que han cometido los ciudadanos haitianos en estos últimos días, que ha sido algo desastroso señores, y la gente aquí, nadie dice nada, todo el mundo está callado, y hablamos de otro tema, y hablamos de otros escándalos, pero óigase, no es el escándalo más grande que esa abatida de haitianos que están entrando aquí al país, y no se sabe cómo, que no se sabe cómo, si se sabe cómo, pasa que quieren tapar el sol con un dedo, y aquí no somos tontos, en estos últimos días señores, los haitianos han hecho cosas aquí, desplorables, inaceptables, inaceptables, y las autoridades aquí, esta boca no es mía. han hecho atracos de personas, de niños, bueno ahí en mago se arrebatan una niña de ocho meses, tres delincuentes haitianos, le arrebatan la niña a una dama, y se la llevan en una camioneta, gracias al Espíritu Santo, y la obra de los agentes de las Fuerzas Armadas, que por fin, por fin, pegaron una. Agarraron a un delincuente ahí, en Santiago Rodríguez, con la niña, pero ahí no es que está el caso, el caso fuerte está, que quien, de quitar la niña, no se resistió, y cree que hay un contuberio ahí, y hay que investigar muy bien esa dama, hay que investigarla muy bien, que no ha hecho ningún tipo de declaraciones ni nada, se ha mantenido sospechosa hasta el momento, sospechosa de que había algo entramado, entre ella y los haitianos. Señores, en varias provincias del país, los haitianos han hecho cosas que no pueden ni mencionarse, óigase, hay una mujer ahí, en Santo Domingo Norte, Altagracia, Altagracia, óigase, miren ahí, una mujer joven, llena de vida, Altagracia, Pedro Liniz Rodríguez, de 65 años, una mujer llena de vida, y le dice a este desaprensivo, que estaba acostumbrado a darle que comer, y servirle, darle hostilidad, como somos los dominicanos, y este buen canalla, verdugo, le paga un trabajito, como ella acostumbraba a pagarle, que se enfriaba del patio, le pagó, y se sintió inconforme porque quería más, y le cega la vida a esa mujer. Y hasta dónde vamos a soportar la situación de los delincuentes haitianos, que digo que no son todos, que no son todos, pero hay que buscar el costo a esto, los haitianos. Señores, hay una banda que han entrado al país, no sé si dirigida, no sé si en componenda, que están haciendo atracos, haciendo de todo tipo de hechos ilícitos. Y todo el mundo aquí, nadie menciona eso. Y dónde está la migración, deje que la migración haga su trabajo, puede que esté ilegal para su país, porque en otros países lo hacen. Ahora mismo vienen 25.000 de Estados Unidos porque se fueron ilegales, 25.000 vienen deportados. No hay país que soporte, óigase, la cantidad de haitianos que tenemos en este país, en el nuestro. Y aún así nos critican las organizaciones internacionales de que quieren que le den refugio a los haitianos. Y madre que le estamos dando, ¿eh? El país está lleno de haitianos. ¿Por qué ustedes creen que la estadística, el Departamento de la Estadística no ha dado los números de censo? Porque hay más haitianos casi que dominicanos. Y ese es uno de los motivos. Aquí hay más de 4 millones de haitianos. Y en esta... Óigase. La Organización Nacional de la Estadística no se atreve a dar el número de censo. No se atreve a dar el número de censo. Porque hay casi más haitianos que dominicanos. Aquí hay casi 4 millones de haitianos. Y nadie dice nada. Pero aparte de eso, ahí veo yo a una muchacha llorando. Porque esa institución todavía, a este momento, no ha terminado de pagarle a esos pobres infelices que trabajaron en el censo. Eso se... Oiga. Se queda de la mata. Lo que está pasando en este país. Y los gobiernos, y las autoridades, ¿a dónde están? No. Ahí no hay autoridades. Sí, pero para perseguir, lo que quizás lo tienen que perseguir, están detrás de eso. Haciendo el cándalo, para ir tapando la cosa con la otra. Llegamos el cándalo por aquí, tapamos esto por aquí, le metemos esto por aquí. Esa es la idea. Pero no es posible. Este pueblo está dormido. nadie sale a reclamar de nada. Nadie sale en representación de esa población humilde que no tiene que lo defienda. si sigamos así, 822. Si eso es lo que quieren, habrá que hacerlo. Esos organismos internacionales no más quieren echarle la culpa del gobierno, del gobierno dominicano, del país dominicano. Y ellos, ¿por qué no se llevan a una parte? Que allá en Cánada, cabe 300 veces la población haitiana que se lleve para allá. De por Dios. Pueblo dominicano, ojo visuelo con lo que está pasando con los haitianos. Órgase. Están infiltrados una base de delincuentes aquí haitianos. Y en esa frontera nadie dice nada. Nadie dice nada en esa frontera. ¿Y de dónde está la migración? Coge un camioncito, lo llevan y allá entran. Pero cuando entran cuatro, 200 camiones entran allá por acá del flujo de personas haitianos que entran al país. Y nadie dice, porque eso es un negocio. Eso es un negocio. ¿Usted sabe lo que está por ahí? Dinamiza la economía, ese grupito y los demás que se jodan. Que andan casi todos armados los haitianos. La mayoría armados con armas ilegales. Y ahí no ponen costo. Así que yo espero que que escuchen este y le pongan atención a lo que estoy diciendo. Hasta aquí mi comentario.